De última hora, la PNC anuncia la detención de un homeboy de la estructura 18 sureño que se hacía pasar como pastor de una iglesia en Chalchuapa, y también hicieron un mega operativo en las colonias de los alrededores del centro de San Salvador. A continuación todos los detalles. La policía acaba de anunciar la detención de Felipe Isaí Flores, alias Loco, homeboy de la estructura 18. Según el informe de las autoridades, este sujeto se hacía pasar como pastor de una iglesia en Chalchuapa para pasar desapercibido ante las autoridades. Según el informe policial, el sujeto posee antecedentes desde el 2006 y posee múltiples tatuajes que lo dejan en evidencia que pertenece a la estructura 18. Ahora enfrentará la justicia, puntualizó la PNC. En ese mismo orden de noticias, te contamos que un nuevo operativo policial sacudió las colonias aledañas al centro histórico. Vea a quienes capturaron en la colonia Iberia y oiga qué fue lo que opinó la población que reside en dicha comunidad. Bueno, me parece excelente, me parece bien, porque así uno ya, uno camina, pues, confiando. No, pues, dice que gracias a Dios que está excelente el trabajo que están haciendo. Sí, sí. No, calidad, porque está bien, porque uno anda seguro en la calle, porque anda seguro en su colonia también. Mire, caballero, bueno, este, usted como pequeño comerciante, ¿cómo percibe el clima de seguridad ahora acá y también en otras colonias de San Salvador? Bueno, yo siempre miro el ejército, siempre lo miro, pues, siempre lo miro en otras colonias donde yo voy a vender, ¿verdad? Como si venden la atlaca aquí, por la atlaca, de ahí me meto yo a vender, ¿verdad? Todo eso ahí, San Miguelito, todo eso de ahí me meto a vender yo. Me imagino que algo que no podía hacer hace 10 años. ¿Cómo era hace 10 años? No, no, menos quizás, ya unos 7 años. ¿Cómo era? No podía adentrar usted, ya no podía adentrar a vender uno por ahí, porque la asediaba. ¿Tuvo una experiencia, mala experiencia que haya tenido que los pueda tomar? No, casi no, eso casi no lo tuve yo, casi no lo tuve eso, ya, una mala experiencia no la tuve yo. Mire, lo último, aprueba que el presidente Bukele continúe con este trabajo, ¿por qué? Pues sí, por la seguridad que los damos, ya, y que siga por unos 15 años más, pues sí. Bueno, sí, estamos más seguros, estamos contentos. ¿Qué le parece que de una forma u otra, es cierto, ya se está ganando la batalla, pero el trabajo se mantiene? Así es, sí. ¿En su caso, que tiene negocio, qué le parece? Bueno, que estamos bien, tranquilos y seguros. ¡Gracias! Gracias por ver el video.